Amén, doy el nombre del Señor Jesús, el nombre de Cristo Jesús, sea la gloria, la honra y la alabanza, amén, por los siglos de los siglos, Dios es el Santo de los Santos, Rey de Reyes y Señor de Señores, amén, doy el nombre del Señor Jesús, vamos a darle gracias al Señor Jesús, una disculpa ayer, ayer no pude transmitir, pero con la ayuda del Señor aquí estamos una vez más, doy la gloria, la honra y la alabanza al que vivir reina por la eternidad, amén, y vamos a orarle y darle gracias a mi Dios por su infinito amor, amén, soberano Dios y Padre Santo te damos gracias mi Dios amado, por tu bondad Señor, por tu presencia Señor en esta hora, te pedimos Señor que tú hagas un milagro Señor, en nuestras vidas Padre, rompe cadenas, rompe ataduras Señor, todo lo que el enemigo quiera hacer Señor, lo reprendemos, lo atamos Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y nos presentamos confiadamente Señor en el trono de la gracia Padre, que tu palabra influya Señor Jesús, como ríos de agua viva Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, gloria al Señor Jesús, y vamos a decirle, gloria al Señor Jesús, que Él es grande, que Él es maravilloso, que Él es nuestro Dios, que Él es el gran, yo soy, gloria al nombre del Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, es el Todopoderoso, amén.